Hola, soy Juan Carlos García, compa Carlos Gómez de Grupo Navaera Le vamos a enviar una rolita que compuse, se llama Dejando Rodar el Mundo La subí hace un poquito, pero un placer más o menos Y pues ahora sí la vamos a subir completa Para que se ocupan ahí un grupo cierreño Aquí andamos a su disposición champeando Y pues ahí la va el corrido Porque ya más o menos la idea de... Andamos tocando Ahí va Con el tiempo he aprendido a movilizarme Los negocios resultaron favorables Y el dinero ni me amaban al cambiarme Soy el viejo, no más le puedo recordar De muy morro me iré para Sonora De Dorado, ladito de Sinaloa La alma azul la viene marcando mi historia A mi viejita la recuerdo a toda flor Cosas valiosas que he aprendido en el camino Salí del hoyo, pero la perrí en Macirson Anduve a pata caminando, anduve al hilón Sin ni un beso se alejaron mis amigos Compa, chaval, me ha echado la mano No hay que hacer una mirada Donde quiera los recuerdos No hay que hacer, te pegué desde la mirada Nunca agaches la cabeza ni pa' verte los zapatos Yo soy rico, pero sí me doy mil gusto Y a la negra voy a puesto bien a gusto Y en derecho la vida me enseño mucho Yo camino dejando rondar el mundo Reflexionando un día le dije a mi Diosito Mita a personas que sean falsas del camino Las amistades son armas de doble estilo Les hace falta que en esta fe de los hijos Mientras aquí visitas cuidar el trabajo Más valiosos son mi madre y mi chamaco Tan calorcito que hay viento de vez en cuando Unas heladas a veces recibes paz Siempre me mantengo rodeando No juro lo que haga más bajo Tampoco pello en un pesto Ven por la llevado y de calma Y un saludo a mis amigos de San Luis Río Colorado Ahí está el corrido Y chequen Y chequen ¡Gracias!